saluda mi gente alunos rodríguez y alaura welcome back to the channel en esta ocasión tengo acá el full focus 2013 que tengo y voy a hacer un vídeo que me han pedido mucho mucha gente me ha preguntado dónde están ubicados los fusibles de el radio de este carro la que tienden a quemar los fusibles y el radio deja de trabajar entonces quiero mostrarles dónde está ubicado ok una cosa quiero que sepan de que estos carros sufren de dañar la recibidor de radio y con el recibidor de radio estaba está malo y se quema el fusible puede ser que ya no sea simplemente cambiando los fusibles no le va a trabajar muchas veces te le cambia el fusible de radio trabaja habla pero siempre es bueno cuando se quema un fusible no es normal no es normal que se queme un fusible es el fusible se quema puede ser algún problema que tenga el carro muchas veces trabaja radio como le digo y puedes usarlo pero siempre bueno investigar porque se quema el fusible muchas veces puede ser un cable flojo puede ser algún alto voltaje le diste un bus le diste a alguien le ayudaste a aprender a aprender su carro con unos cables y poder varias cosas puede ocasionar sea que le puede cambiar el fusible el radio trabaja perfecto lo puede dejar trabajando ok pero siempre bueno investigar anyway lo que le voy a enseñar dónde está ubicado los fusibles el radio de este carro y este carro del lado del pasajero acá abajo del globo box de la guantera es que está en la caja de fusibles ahora lo vamos a mostrar vamos vamos a vamos a meter más ok mi gente antes de empezar y enseñar los fusibles deben enseñar aquí en el libro si se va a la página 305 de su manual de su carro está el manual de este for focus 2013 de 2000 2012 2018 por ahí pero igual si nos vamos a la página 305 los fusibles que queremos chequear son este que está aquí que es el número 70 en la ocasión número 79 de 15 amperes y ahí le dice mire para el radio navegación dvd player para el touch screen también a lo que tienen todo screen y también sirve para para luces de emergencia y también para el switch de la cerradura que para todo eso sirve ser fusibles para poder meter radio navegación y divide y player y el touchscreen lo que no interesa hablar ese fusible número 79 algo enseñar dónde está un momentito y el otro que queremos chequear la página aquí es el número 85 que es de 7.5 amperes y como pueden ver dice que sirve para la bolsa de aire del pasajero indicador detonación para la silla el switch de la de calefacción de la silla también para el sensor de calidad de aire pero aquí como pueden ver también dice que sirve para el radio y para la temperatura y del sensor de temperatura y de humedad por ahí pueden ver que también sirve deja de trabajar radio porque también es este fusible es para el radio ya lo pueden ver entonces ese número 85 7 puntos y compare también tienen que chequearlo si ese se quema radio va a dejar de trabajar ahora si de su carro tiene navegación el mío no la tiene por eso aquí en el número 88 dice que no se usa pero si su carro también tiene navegación va a tener un fusible de 25 amperes acá número 88 y lo voy a mostrar también dónde puede estar así que déjeme mostrarles dónde están ubicados los fusibles porque si no vamos aquí debajo una disculpa la luz pero la puse ahí para poder grabar lo único que vamos a tener que quitar es este este tipo citó que está acá y este que está que eso lo hacemos buscándole apretando y bajando y sacando la apretamos y jalamos entonces podemos sacar esta tapa acá solamente hay que bajar la tapita y hablamos y aquí abajo está la caja de posible miren ahí la puede ver es en la caja de fusible ahora que es posible que queremos chequear para el radio queremos chequear el número 79 y el 85 que ahora lo voy a mostrar cuál es el 89 con el 75 para que tengan una idea de cuáles son entonces el número 79 es este que está aquí de 15 de 15 amperes ese fusil azul que está ahí y lo sacan y lo chequean a ver si está mal lo que tengo vídeo enseñando cómo chequear los fusiles pueden explicar a mi canal pero ese y contamos el número el tercero de arriba abajo 1 2 3 ese azul que está ahí que de 15 amperes es el que quieren chequear o cambiar si el si el radio deja de funcionar ahora cual otro tenemos que chequear aquí este que está aquí que es de 7.5 amperes está encima del rojo ese que está acá tiene también que chequear lo que entonces disculpen la grabación porque estoy con una mano aparte de que la luz me está ayudando ok vamos a ver si podemos quedarme ahora acá ok aquí está ese fusible que está acá verdad ese es de 7.5 amperes y este de 15 amperes son los dos fusibles que pueden hacer que el radio no funcione ese de 15 amperes y ese de 7.5 amperes ahora si el carro suyo tiene navegación va a tener un fusible de 25 amperes acá en esta locación el carro no tiene navegación por eso no la tiene va a tener un fusible 25 pero aquí en el número 88 en el espacio número 88 entonces tiene que chequear el 15 que el 79 el 7.5 que es el 85 y si tiene navegación va a ser acá también un 25 amperes en el 88 ok esos son los tres fusibles que necesita chequear para el radio bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo solamente quería mostrarles dónde están ubicados los fusibles para el radio en caso de que radio le deje trabajar que eso es lo primero que quiere chequear esos fusibles y esos fusibles uno de esos dos fusibles está quemado no le va a trabajar el radio así que nada espero que les haya gustado pero que le ha sido le haya sido de ayuda al vídeo si le gustó dele like comparte el vídeo si puede y suscríbete al canal si no se ha suscrito tengo más de 100 vídeos de este carro así que nada muchísimas gracias por haber llegado al final mi nombre es darwin rodríguez día a lauro